Este año escolar ya nos ha dejado una gran enseñanza. Hemos aprendido que vale la pena luchar por nuestros derechos. Hemos aprendido el valor de la solidaridad expresada en un señor anónimo que ha sacrificado sus ahorros para venir a invertirlo en personas que ni siquiera conocía. Gracias señor anónimo por su enseñanza, mientras a quien le correspondía esta función utiliza los medios y recursos a su alcance para vender una revolución que ni siquiera sirvió para hacer un baño. Damos gracias a los medios de comunicación que Dios utilizó como canal, especialmente al señor Marino Zapete y José Gutiérrez, quienes se identificaron plenamente con esta lucha. A la Asociación de Profesores ADP, a la comunidad, a las maestras, a los demás estudiantes, a todos. Muchísimas gracias. Gracias.